Elisa Paredes sale en defensa del Dr. Fon y asegura que no todas las experiencias son iguales. Indignante, la modelo Melisa Paredes fue consultada directamente sobre qué opina de la muerte de la muñequita Millie a manos del Dr. Fon. Lejos de pedir disculpas por ser una de las famosas que recomendó a este disque cirujano plástico, Melisa Paredes lo defendió a capa y espada, asegurando que ella a todas las operaciones que fue sometida no tuvo ninguna queja. Pero Melisa, ¿cómo puedes recomendar a un doctor que tiene varias denuncias en su contra, en vez de pedir disculpas por tus recomendaciones, salir al frente para defenderlo? Ay sí, qué pena, qué pena, muy lamentable la verdad, todas las situaciones bajo mi experiencia, puedo hablar y recomendar ciertas cosas bajo mi experiencia, lamentablemente no todas las experiencias son iguales. ¿Y se escuchaba ya las denuncias que tenía? Es que la verdad yo nunca he visto ese tipo de cosas y es diferente, cada cuerpo es diferente, cada persona es diferente, cada uno bajo su criterio y bajo lo que ha vivido lo recomienda. Pero no todos somos iguales y no es el primer doctor que le pasa eso, hay infinidad de doctores lamentablemente que les pasa lo mismo y son cosas, me imagino yo, que se escapan de las manos. Melisa Paredes protagoniza tierna sesión de fotos con su hija por el día de la madre. Melisa Paredes protagonizó estas lindas fotografías por el día de la madre al lado de su pequeña, hija de Rodrigo Cuba. La ex esposa del futbolista compartió en sus redes sociales algunas imágenes y el detrás de cámara de lo que fue esta divertida sesión fotográfica en donde se puede observar madre e hija compartiendo momentos inolvidables. Pues desde que pasó el tremendo problemón con Rodrigo Cuba, Melisa Paredes ha enfocado en ser mejor madre para su hija e incluso se lleva de maravilla con el padre de ella. Una familia de dos también es perfecta comentó Melisa Paredes y se espera que pronto la modelo contraiga nupcias con Antonia Aranda, el bailarín activador. Al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video.